Los recursos financieros del municipio apenas son suficientes para brindar los servicios a la población. Y lo que nos corresponde a nosotros, creo que a pesar de la situación económica, pues se ha mantenido estable al municipio. No puedo decir que hemos hecho grandes obras ni grandes acciones, porque realmente no nos da. Nos da para mantener la paz, la tranquilidad, brindar los servicios básicos, la recolección de basura, el mandar efectivamente el servicio de agua a todos los domicilios que traemos problemas, hasta para el pago de luz con comisión. Se está contratando dos bufetes para realizar los cobros de agua y predial. No es malo decirlo, yo creo que es importante que el gobierno va a empezar a trabajar con dos despachos de la Ciudad de México para combatir la morosidad en el predial, en el agua, en los temas que tienen que ver con los impuestos que deben de pagar los ciudadanos al municipio. Necesitamos que llamar, y es un llamado que aprovecho y hago, para que todos contribuyan a cumplir puntualmente con sus impuestos. Un poco más duros, sin darles ese beneficio. Hoy los vamos a pedir, es una contribución, es una obligación. Entonces si tú no cumples es cuando compras una televisión en Electra. Se te vencieron las letras, te pagan recargos, multas y obviamente tienes que pagar. Y aquí vamos a hacer algo similar. Señalan que ahora van contra los morosos. Hoy vamos contra los morosos, hoy vamos a trabajar a que sean conscientes que no, los que pagan puntualmente no carguen obviamente esa carga que han hecho durante muchos años. Hay que decirlo, los que pagan puntualmente son los que vienen cargando los problemas de los demás. Hoy vamos sí con los que tienen el problema, o pagas después de tres requerimientos, o hacemos el procedimiento de embargo para poder nosotros recaudar más ingresos al municipio, y dar más respuestas a tantas necesidades que tienen, el bacheo, la vialización, el alumbrado público, la recolección de basura. En casos especiales, y hay que decir los que tienen que ver con que no están en regla sus documentos, o no tienen en regla su propiedad, pues vamos a valorar, vamos a ayudarles, porque también les generan a ellos el día de mañana una seguridad jurídica del patrimonio donde viven. Estamos hablando que hay un rezago de más de 50 millones de pesos, entonces estamos tirando nosotros el despacho y el órgano de gobierno y todos los actores, pues a recuperar si no el 30, el 40% de todo este rezago. ¿Y con cuánto se va a quedar la empresa? Estamos hablando de lo que recauda de la morosidad, les puede tocar el 15 o el 20%, todo depende del trabajo que ellos desempeñen. Ellos se van a cobrar de algo que no tiene el municipio. Esta actividad va a estar los dos años y meses que me quedan de la gestión. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.